¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aprenderás qué es un antioxidante, dónde conseguimos antioxidantes, qué le hace el antioxidante a nuestro organismo, por qué son tan buenos y también existirán antioxidantes dentro de nuestro cuerpo. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¿Qué es un antioxidante? Se le llama antioxidante a una molécula o grupo de moléculas que son capaces de frenar o paralizar la acción de un radical libre mediante dos métodos. Uno puede ser mediante la donación de un electrón que le falta al radical libre o mediante la destrucción de este radical libre. ¿Dónde podemos encontrar antioxidantes? Lo vamos a encontrar de dos formas. Una de forma exógena, quiere decir que los vamos a introducir mediante nuestra dieta alimentaria. Y otra de forma endógena, quiere decir que se forman ya dentro de nuestro organismo. En este último lo encontramos de dos formas. Una de forma enzimática y otra de forma no enzimática. ¿Qué son los antioxidantes exógenos en sí? Le decimos antioxidantes exógenos a aquellos que se forman fuera de nuestro cuerpo y que los vamos a introducir mediante la dieta diaria. Se va a encontrar de dos formas. Una, la podemos encontrar como metabolitos secundarios de diversas plantas y frutos y o también como vitaminas propias. En forma de vitaminas encontramos principalmente a la vitamina E. Esta vitamina va a paralizar la acción del radical libre mediante la donación de un electrón. Pues bien, esta vitamina es muy abundante en diversos alimentos como la palta, los frutos secos. También encontramos algunas frutas como las fresas, la uva y entre otros. La vitamina A o también el betacaroteno que lo vamos a encontrar en diversos productos como en las zanahorias que va a ser su principal fuente, en los tomates y en algunas verduras. En cuanto a los metabolitos secundarios vamos a encontrar a dos grupos muy grandes. Uno que van a ser los polifenoles y otros que son los fitoestrógenos, ambos muy importantes. Dentro de los polifenoles encontramos a una gran familia, a los flavonoides que van a ser los responsables de brindarle el color a los frutos. Van a ir desde colores de amarillo hasta rojo. Dentro de estos encontramos a otro grupo muy importante, las antocianidinas que van a ser las responsables de dotarle de un color morado desde rojo hasta un color azulado. Vamos a encontrarnos principalmente en frutos de estos colores como las fresas, las cerezas, vamos a encontrarnos en las uvas, el sauco, también en frutos del bosque. También encontramos a las catequinas que se encuentran principalmente en el té, tanto el té verde como el té negro. También encontramos a los citroflavonoides que van a ser esos compuestos que le dan el sabor amargo a los cítricos como la naranja, el limón, la lima, entre otros. También tenemos a las proto-antocianidinas que se van a encontrar principalmente en las semillas de las uvas y también en el vino tinto. Sobre el consumo de estos antioxidantes naturales, no hay un riesgo a una intoxicación por flavonoides. La dosis normal varía entre 20 a 25 miligramos por kilogramos de peso, pero si tú solamente consumes flavonoides de fuentes naturales como frutas y verduras, no hay riesgo a una intoxicación porque justamente estos metabolitos tienen mucha afinidad por las proteínas. ¿Qué quiere decir? Que no todo se va a distribuir en tu cuerpo, pero hay que tener cuidado si tú consumes flavonoides de suplementos alimentarios porque estos al ser puros sí logran causar una intoxicación. Otro grupo importante vienen a ser los fitoestrógenos que van a ser del tipo hormonal y dentro de este encontramos a la ginesteína que va a estar presente en alimentos como la soya, la linaza, el centeno y van a usarse principalmente como sustituyente hormonal para mujeres que están en el climaterio con síntomas de menopausia o de osteoporosis. ¿Y qué vienen a ser los antioxidantes endógenos realmente? Estos van a ser de dos tipos, unos los tipos de enzimáticos y los otros los no enzimáticos. Pues bien, estos se van a generar dentro de nuestro cuerpo de acuerdo a cómo tengamos nuestra dieta alimentaria. Dentro de los antioxidantes enzimáticos voy a mencionarles dos importantes. Claro que tenemos muchos, pero vamos a empezar con dos. Uno que se llama catalasa lo que hace es destruir a los peróxidos de hidrógenos que se forman luego del metabolismo celular y se encuentran principalmente en los peroxisomas. Otro de este es el superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a convertir a todos los radicales libres en peróxido de hidrógeno, el H2O2. ¿Para qué? Para que la catalasa la pueda destruir. En cuanto a los antioxidantes no enzimáticos vamos a tener a la glutamina que pertenece al sistema glutatión. Este va a ser importante en cuanto a cantidad porque se tiene en mayor proporción dentro de nuestro cuerpo y su forma de actuar es en forma de cosustrato. De la glutatión peroxidasa que va a ser muy importante en la eliminación de los peróxidos del tipo lipídico. Otro antioxidante no enzimático muy importante dentro de nuestro cuerpo es el ubiquinol o más conocido como la coenzima Q10. Este va a ser importante ya que se encuentra en todas nuestras células especialmente en las mitocondrias. Y obviamente tiene mucho mucho que ver con lo que es la vejez. Quiere decir que mientras más avanzas en edad este pequeño antioxidante empieza a disminuir y de esta forma se notan los signos de la edad. Por eso es muy muy notorio su presencia en todo lo que son productos cosméticos y productos de belleza. Estos antioxidantes se van a sintetizar en el hígado pero lo hacen solo en presencia de la vitamina B6. Y obviamente esta vitamina B6 la tenemos que ingerir de forma exógena en nuestra alimentación. ¿Y dónde encontramos esta vitamina B6? Pues en diversos alimentos. Tanto vegetales como productos cárnicos y vísceras. Vegetales, todos los productos como la albahaca, la espinaca. También están los productos cárnicos, las carnes rojas, el pollo, el pescado y obviamente todas las vísceras. El hígado, el riñón, el corazón de algunos animales. Estos alimentos no solamente nos dotan de vitamina B6 para la síntesis de la coenzima Q10. Sino también nos van a dotar de unos cofactores muy importantes para esta síntesis. Como son el cobre, el zinc, el manganeso y también el selenio. Que está principalmente en el pescado. Hay que recordar que los radicales libres y el estrés oxidativo nos van a producir enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Por tanto, es necesario incluir en nuestra dieta muchos productos con antioxidantes. Incluso para prevenir la vejez prematura. Así que, si ustedes conocen alguna planta o algún fruto que crezca cerca de ustedes y tenga esas propiedades. No duden en comentarlo aquí abajo. Asimismo, en nuestro siguiente video veremos una planta excepcional que también tiene propiedades anticancerígenas. Ahora que ya sabes cómo prevenir el estrés oxidativo y el ingreso de radicales libres excesivamente a nuestro organismo, coméntame aquí abajo qué alimentos vas a incluir en tu dieta diaria. Y recuerda que si este video te ha gustado, dale una manito arriba y compártelo con tus amigos. Siempre hay alguien que necesita información de este tipo y quizá esta le sirva. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte para recibir más contenido como este. Hasta la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!